Lo pudimos lograr, Mariela volvió a la casa del poder del amor con toda la cantidad de votos que Latinoamérica le dio para que pueda encontrarse de nuevo con su muchacho. Y ahora tenemos en exclusiva a Mariela desde Estambul. Hola Mariela, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratan esas tierras turcas? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Lo hemos logrado, lo hemos logrado y estamos nuevamente en la casa del poder del amor, súper contenta. La entrevista pasada estaba pidiendo votos y ahora los votos que me trajeron aquí. Lo logramos así, en un flash, logramos para que puedas estar de nuevo en la casa del poder del amor. Ahora bien, llegaste a la casa ya con esa, marcando territorio, porque dijiste, ¿dónde está mi muchacho? ¿Cómo fue ese encuentro con Alejandro? Contame. Mira, yo estaba súper nerviosa, yo pensé que yo iba a llorar, ¿sabes? Porque yo soy bien llorona, yo pensé que yo iba a llorar. Me acuerdo que ya producción me lleva al set de los hombres y me ponen enfrente de la puerta, entonces ellos con sus radios y todo y me dicen desde abajo, porque soy una clarita que tenés que subir y me dicen, ¡go, go, go, go! Y mira, me temblaban las manos, me temblaban las rodillas. Yo estaba escuchando cómo estaban hablando, porque ellos estaban en la sala todos reunidos. Yo estaba escuchando a Sebastián, que estaba gritando, hablando fuerte. Entonces yo digo, dicen, ¡go, go, go! Y yo estaba nerviosa, me llevaba en la mano una cajita, un regalo, que ya vieron, que es un rosario que le compré a la casa. Así me hacía la mano. Entonces, ¡go, go, go! Y abro la puerta y yo no sabía qué iba a decir. O sea, yo no sé, yo, ¡hola! O digo, ¡sorpresa! No sabía. Yo abro la puerta y es como... Alejandro está enfrente. ¡¿Dónde está mi muchacho?! Y entonces todos los que estaban de espalda voltearon a ver y se quedaron así. Y Alejandro solo me queda viendo y está sentado en una silla, levanta la silla y se la pone así en la cabeza. Y yo, ya bajo en la grada, yo, ¡buenas! ¡Regresé! ¡Sorpresa! Y ya bajo en las gradas, pero así me admiraba como venado recién nacido. Una vaina así, venía caminando. Y yo como, ¡ay, no me caiga, no me caiga, no me caiga! Estaba súper nerviosa. No pensé que iba a ser tan nerviosa. Bajo en las gradas y Alejandro me está esperando enfrente de las gradas. Y todos estaban parados como que había un silencio. Es que yo no sé, nadie se esperaba que yo llegara de los chavos. Al parecer, bueno, ya ustedes vieron que... Bueno, ya bajo en las gradas, Alejandro me abraza. Sentí una tranquilidad y una paz. No lloré. Me sentí como tranquila, como al fin. Estoy aquí. No sé, fue extraño y bonito al mismo tiempo. Lo abracé, lo abracé, le dije que lo extrañaba. Y entonces de repente me dicen, te tenemos una sorpresa. Pero así, o sea, yo ni saludo a nadie. Me llevan a la parte donde ellos platican, donde hay como una fogata. Y me llevan, hostia, me llevan con los ojos cerrados. Yo, ¿qué pasa? ¡Tengo miedo! Y me llevan caminando. Y al parecer, como ustedes ya vieron, Alejandro sospechaba que yo iba a llegar. Porque él y yo hablamos todos los días con videollamada. Entonces, ¿cómo le digo yo que hagamos videollamadas? Y yo me fui el sábado en la tarde. Yo estaba en el aeropuerto cuando yo le escribí en Panamá. Y le digo, no, es que estoy en unas entrevistas hablando de mi salida y pidiendo votos. Le digo, para regresar. Y el domingo me vuelve a decir, hagamos una videollamada. Yo, es que no puedo porque es que estoy grabando. Y entonces, dice que él sospechó a ti. Entonces, ya la sorpresa era que él ya haya puesto unas donas. ¡Unas donas! ¡Qué genial! Me había puesto unas donitas. Cuando ya me doy la vuelta, le estaba con un ramo de flores. Me puso unas donas, pétalos, lucecitas. Ponía un... Después me di cuenta que fue Elizabeth y las chicas que habían hecho intercambio de casas que me pusieron textraño en unos papelitos. Es bien raro de leer porque decía textraño. Dice que no alcanzaron los papelitos para poner la O. Pero bueno. Pero bueno, fue un buen recibimiento de Alejandro. Obviamente también tratando de disculparse con vos, con todo lo que pasó desde que vos te fuiste. ¿Pudiste hablar con él y decirle, ok, ajá, ¿qué pasó ese día con esta muchacha? Con esta muchacha. ¿Qué onda? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? ¿Pudiste hablarlo con él cara a cara? Pues cuando yo llegué, en esa bienvenida, los chavos nos dejaron a solas, cerraron la puerta y nos dejaron ahí a solas. Estábamos hablando como que, ay, qué bueno que estés. Y de repente, pum, mete el tema Alejandro. Como que lo traía aquí. Viene y me dice, no, quiero contarte. Yo sé que ya te había contado, pero quiero contarte bien lo que pasó con Jessica y todo. Pero me vuelve a explicar lo que pasó y todo. Entonces yo le digo, porque él siempre me decía mucho, los chicos no tienen la culpa, Jessica no tiene la culpa. Es que Jessica no tiene la culpa, le digo, ni los chicos. Aquí el que actuó fuiste vos. Con quien yo tengo una relación es con vos. No con ni con los chicos ni con Jessica. Yo no sé si él pensaba que yo iba a ir a reclamarle. O sea, no sé. No me conoce al parecer, ¿verdad? Yo soy una dama y yo actúo como una dama. Correcto. Y recalcaba mucho el tema de que no, que no fue Jessica. Aquí el que me dio la pata fuiste vos, me dijo. Entonces no entiendo por qué yo. Ahí sí me puse seria porque en el recibimiento no esperé que habláramos de esto porque era el encuentro. Entonces sí me tocó. Inmediatamente, bueno, terminamos ahí. Inmediatamente me fui a la casa de las chicas. Yo no sabía que había una conexión secreta. Ya se estaban viendo cuando yo estaba platicando con él, cuando yo bajé y todo. Yo bajo las gradas en la casa de las chicas y ya me abrazo con todas, saludo a todas. Las nuevas que yo no conocía es Claudia, que es la compañera, era la rumen de mi marida, Mare. Ajá, exacto. Y Jessica. Entonces a Claudia yo ya la había visto. A Jessica yo no la conocía. O sea, yo conocía el nombre de Jessica y lo que había pasado, pero físicamente yo no la conocía. Entonces ya la vi y ya saludo yo sin problema. ¿Cómo está? Mucho gusto. Y cuando estamos hablando, nos sentamos a hablar, todo lo que había pasado y todo. Viene Jessica y toma la palabra y me dice, mira, yo quiero decirte algo. Yo sé que seguramente hablaste con Alejandro, pero yo quiero decirte que yo no sabía lo profundo que era su relación. Alejandro a mí no me dijo, escucha bien, Alejandro a mí no me dijo tan a fondo lo que había pasado entre ustedes. Yo decidí hablar con él. Ella, recalco, decidió hablar con él para decirle que se retiraba de la situación porque a ella no le gusta estar en triángulos amorosos, que me parece una mujer súper sensata. Jessica me cae muy bien, no tengo ningún problema con ella. Eso te iba a preguntar si se llevaban bien, porque obviamente, claro, hay una persona en el medio entre ustedes dos y es complicado entre las mujeres, pero te llevas bien, no tienes problema con ella. No, para nada. Jessica es súper buena, yo no tengo problema con ella. O sea, claro que me incomoda el hecho de la situación, me explico, porque yo sé que a ella le gusta a Alejandro. Muy independiente que ella decidió alejarse de la situación, a ella le gusta a Alejandro. No sé ahora qué tanto o qué, pero uno no puede decir me gusta a alguien porque ella lo dijo en el programa, me gusta y mucho. No puede un día gustar a alguien y después ya no. O sea, yo sé que es atracción. Claro, la atracción la tienen. Y tengo que conversar. Te hago una pregunta, o sea, la atracción de Jessica con Alejandro está, eso está claro. Ahora bien, de Alejandro con Jessica, ¿vos qué pensás? ¿Crees que él tiene una atracción? Porque él en el cuarto rojo digo que estaba un poco confundido. Entonces, ¿vos crees que hay una conexión entre ellos o no? Fíjate que yo creo que en el transcurso de la semana yo me voy a dar cuenta de las cosas. Sería muy precipitado decirlo. Siento con los videos que vi, siento que sí, hay atracción. Que no tendría nada de malo, así como me puede parecer, vos me puedes parecer un hombre guapísimo. No considero que sea nada malo. Pero siento que no estoy choca, Gustavo, no estoy choca. Eres un hombre muy guapo. Gracias, igual vos, igual vos. Ay, gracias, gracias, gracias. Pero sí considero que lo que vi en los videos, él se pone muy nervioso. ¿Por qué se pondría nervioso una persona que no le es, que le es indiferente? Entonces sí considero que hay un tipo de atracción. Hasta cierto punto, como te digo, siento que necesito saber cómo se comporta en el transcurso de la semana. Cómo reacciona, cómo convive con ella. Porque yo sí sentiría incómodo que él esté cerca. No sé si soy muy tóxica. No sé si soy muy tóxica, pero si pasó eso podría. Yo pensaría que él va a respetar. No me va a hacer sentir incómoda. Va a comportarse como un hombre. Hecho y derecho y me va a dar mi lugar. Yo quiero decir, no puedo. Es muy pronto para hablarte de eso. Yo creo que haríamos otro enlace la otra semana para contarte cómo está eso. Pero yo espero que él se comporte de una mejor forma. Tome mi lugar. Todos estamos esperando eso. No solamente en Honduras, sino en Latinoamérica. Que votó para que vos vuelvas, para que te puedas encontrar con Alejandro. Y la verdad es que espero que se comporte este muchacho. Así que por lo pronto nosotros te deseamos muchísimos éxitos en esta semana. Que puedas volver a florecer esta relación con Alejandro. Y que obviamente la gente te siga votando para que vos puedas seguir en la casa. Y que también te puedas ganar el viaje. Obviamente a ver si te vas con Alejandro. Si Alejandro se porta mal. Pues bueno, habrá que ver con quién. Así que... Bueno, hay ocho chicos más. Hay ocho chicos, no me entiendo. Y los que lleguen. Seguir invitando a toda la gente para que siga votando. Porque igual, ser la favorita te es linda para una futura eliminación. Entonces sí, seguir pidiendo los votos de la gente. Agradeciendo infinitamente por todo el apoyo. Gracias a ustedes. Estoy aquí de regreso gracias a su voto. A cada día que se tomaron dos minutitos para darme mi voto. Que no parece que es mucho, pero cada voto cuenta. Y es lo que me tiene que ver hoy. En la Casa del Poder del Amor. Muchísimas gracias. Hasta una próxima conexión para contarles cómo va Mariale. Esperemos que siga Mariale. O puede que no. Pero esperemos que sí. Vamos a ver, esperemos que sí. Dale, te mandamos un saludo muy grande. Acá desde Honduras. Todo acá a la casa de hoy. Estudia y Canal 11. Un saludo muy grande. Nos vemos. Besitos. Muy bien. Bueno, y ahí tuvimos a Mariela en exclusiva con todo lo que está pasando en la Casa del Poder del Amor con este reencuentro con Alejandro. Y ahora bien, ustedes ya saben que todo lo pueden ver acá en Hoy Estudia y en Canal 11. Y seguimos con más de Hoy Estudia.